Ha sido una experiencia extraordinaria. He participado como autor extra en la película de Roberto Durán. Nada se ha perdido, pueden seguir hacia adelante con las cosas buenas. Tenía al lechero, al lado derecho tenía al guarnadero. Crean en ustedes mismos, todos pensamos en segundas oportunidades. No todo lo que está dentro es malo. Y una cosa que he aprendido aquí dentro de la cárcel es que no la vive, no la entiende. Y yo creo que eso es lo más importante. Señoría, haga justicia, que este mamarracho quiere quitarme a mí. ¡Vale, le pruebo a uno, lo quede a uno! De verdad que ha sido una experiencia formidable conocer a tanta gente y tener la oportunidad de darnos a conocer a nivel nacional e internacional. ¿Qué? ¡Lo que oyes! ¡Nos están quemando! ¡Vamos, mi juez Sancho! ¡Hay que hacer algo! Una experiencia maravillosa y llena de felicidad. Nunca se deben de soñar. Y que siempre hay una segunda oportunidad para remendar el pasado y los errores que uno ha cometido. Aparece un dichoso médico. ¿Médico? ¡Sí! Y que preocupado por mi salud. Los ensayos fueron muy intensos porque había muy poco tiempo para poder prepararnos. Todo estaba con mucha premura. Pero lo importante de esto era la pasión con la que cada uno de los compañeros, en conjunto con su personaje, pues se concentraba para poder dar lo mejor de sí. ¿Quieres saber la edad de la señorita que tienes al lado y te dijo que tenía 25? ¡La Jopinita Vivi!